El proyecto de georeferenciación nace como una necesidad de contar con información territorial actualizada de todas las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La georeferenciación es la asignación de una localización espacial a un elemento, a un fenómeno, a una entidad. En este caso, se realiza la asignación de coordenadas a las organizaciones supervisadas por las EPS. Antes de la creación de la institución en el año 2012, no se contaba con este tipo de registro, que ayuda a ubicar a las organizaciones para registrar su funcionamiento y crecimiento de acuerdo a su localización geográfica, lo que ha significado un logro para las EPS. Para georeferenciar, los funcionarios de las EPS visitan organizaciones a nivel nacional y mediante equipos GPS realizan la toma de ubicación geográfica y fotografías de su funcionamiento. Además, elaboran una ficha informativa para comprobar la existencia de la misma para levantar una base de datos. Una vez realizado el trabajo de campo, cada analista descarga esta información a manera de resumen en una matriz. La matriz tiene un código común, que es el código de punto de atención, el mismo que va a coincidir con el punto GPS levantado y con la planificación realizada. Mi trabajo es el de unir esta información, sincronizarla y tener finalmente la localización espacial de esta entidad o de esta organización. Hasta el momento, se registra un avance del 22% del proyecto. La CEPS tiene previsto visitar 6,067 puntos de atención. Hasta la fecha y en cumplimiento a la planificación realizada, sea georeferenciado a 1,339 organizaciones. Con la georeferenciación, la CEPS determina la ubicación geográfica de las organizaciones del sector financiero y del sector real de la economía popular y solidaria, así como su concentración por tipo de organización, permitiendo conocer un poco más del desarrollo del sector económico, popular y solidario.